Si, sentirte voy, necesito sentirte Tu respiración se quita el ritmo de esta canción Necesito sentirte en una canción Las olas chocan contra el coral Los suelvos vibran pa' bailar Tú tienes todo el style Quiero estar contigo bajo la luna bailando Si, sentirte voy, necesito sentirte Tu respiración se quita el ritmo de esta canción Necesito sentirte en una canción Las olas chocan contra el coral Los suelvos vibran pa' bailar Tú tienes todo el style Quiero estar contigo bajo la luna bailando Muévete, me gusta tu style Quiero estar contigo bajo la luna bailando Acércate, fégate Quiero estar contigo bajo la luna bailando Muévete, me gusta tu style Quiero estar contigo bajo la luna bailando Acércate, fégate